Nosotros queremos presentar los énfasis de la lista 99.000 del Espacio Social Demócrata Amplio porque queremos impulsar desde el Parlamento Nacional verdaderas transformaciones tanto a nivel nacional como a nivel departamental porque estamos también lanzando, ya lo hemos hecho, nuestra lista en Montevideo. Y esas transformaciones requieren de ideas, requieren de compromiso, requieren de pasión. Por eso queremos poner todas esas cosas en un círculo virtuoso. Hemos generado propuestas con mucho rigor técnico, con mucho sustento y a mí me pone muy contento porque estas propuestas han sido elaboradas fundamentalmente por un equipo joven con una enorme formación. Está muy bueno cuando sos quizás el menos preparado del equipo de trabajo porque eso te permite aprender. Y esas son las cosas que a mí me han pasado en la elaboración programática en estos meses, en estas semanas en las cuales hemos trabajado. Me pone muy contento.